¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Pero quién puso esto de la criada aquí? Esto es de la criada. Mira, es marca L'Oreal. ¿Qué porquería es L'Oreal? No sé. Dice Mami Manager que es una marca mundial. No entiendo. ¿Por qué tu madre continúa viva? Es que Mami Manager renovó su pacto con el diablo la semana pasada. ¿Y ahora qué le pidió a Satanás a cambio? No sé. La vez pasada le pidió vida eterna a cambio de hambruna en una isla. Cuéntame cómo se conocieron. Para que dejes de chingar, te voy a contar. Cuéntalo bonito para que me guste. Ok. Cuenta. La conocí en una subasta cuando comprábamos pueblos indígenas. Me enamoré al verla. Se miraba tierna y dulce comprando miserables pobres. Pero luego descubrí... ¿Que era la mujer que tanto esperabas en toda tu vida? No. Descubrí que era una maldita perra disfrazada de oveja. ¿Por qué dices eso de Mami Manager? Porque es una maldita loca. Es una esquizofrénica. Mami Papi. Dime. ¿Alguna vez Mami Manager te lastimó con algo o con palabras? Recuerdo que una vez tu madre me destrozó todo el corazón. ¿Te dijo palabras muy fuertes que dañaron tu corazoncito y destruyeron tu autoestima? No. Destrozó todos mis tacones hermosos de Manolo Blani. La muy perra los lanzó a la chimenea. Siempre ha tenido envidia de mí. Recuerdo muy bien que la perseguí por toda la mansión con un cuchillo y luego agarré su cabeza y la introduje en el inodoro de las criadas. Ella gritaba desesperadamente, pero lo único que yo escuchaba era... ¿Cuál ha sido el momento más feliz que has pasado junto a Mami Manager? Una vez tu madre fue conmigo a comprar un hermoso vestido rojo valentino y a ella no le quedó porque estaba muy corta. Me quedó a mí. Fue el momento más feliz que he pasado junto a tu madre. La bruja de tu mamá se moría de la envidia. Me quedaba hermoso, tallado. Parecía una princesa egipcia. Papi, mami, ¿cuál ha sido el regalo más bonito que Mami Manager te ha regalado en toda tu relación? El regalo más bonito que tu madre me dio fue el divorcio. Me sentí liberado por fin de esa maldita psicópata. Esta es una pregunta muy hot. ¿Qué es lo que más te excitaba de Mami Manager? Por Dios, me ponen los pelos de punta con tan solo la pregunta. Lo que más me excitaba de tu madre era... Los bolsos Chanel, Lana Marc, Luis Botón, Judith Leiber, Hilde Paladino, Marc Jacob, Hermes. Por Dios, me volvía loco al ver esos... esos bolsos puestos ahí. Quería orgasmear completamente. ¿Cuál ha sido la marca más grande que ha dejado Mami Manager en tu vida, papi, mami? La marca que tu madre ha dejado en mi vida. Recuerdo muy bien. Una vez estaba drogada y estaba tomando demasiado vino e intentó besarme a la fuerza. Pero como yo no me dejé, besó accidentalmente mi camisa blanca. Dejó marcados sus labios en mi camisa y me enamoré completamente de su labial. Era un lip color de Bobby Brown. Soporta 48 horas y el pigmento no desaparece y soporta el agua. Quedé enamoradísimo. Eso ha sido la marca más grande que ha dejado tu madre sobre mí. Ahora amo todos los cosméticos de Bobby Brown. El momento más difícil que has pasado junto a Mami Manager. ¿Cuál has sido, papi, mami? El momento más difícil que ha pasado con tu madre fue cuando fuimos a una tienda y no sabíamos qué escoger de ropa interior femenina para ambas. Yo quería un sexy, splendor, fantasy bra de Victoria's Secret de 12.5 millones de dólares. Pero tu madre insistía que compráramos un Red Hot Fantasy Bra de Victoria's Secret de 15 millones de dólares. Fue un momento muy difícil. Al final compramos, pues, el Red Hot Fantasy. Pero lo superamos como pareja. ¿Cuál es el mayor recuerdo que te llevas de Mami Manager después del divorcio? Chiquita, han sido tantos años junto a la loca de tu madre. Claro que me llevo grandes recuerdos. Los mayores recuerdos de tu madre que me llevo son... Toda su colección de collares y joyas de Harry Winston, Bucelati, Banclet and Perth, Graf, Tiffany, Piaget, Chopar, Cartier. Son los recuerdos que me llevo de tu madre. Seguramente la bruja de tu madre cuando se dé cuenta se va a revolcar en el lodo como una cerda asquerosa. Gracias por maquillarme, chiquita. De nada, papi, mami. Cuídate mucho de la loca de tu madre. Claro, papi, mami. Le mandaré saludos de tu parte. Dale like para que haya más platica. Adiós.